Hoy vamos a comer una pechuga asada con arrocito y frijolito. Estas pechugas le estoy poniendo de este sazonador en polvo, ajo en polvo, es al gusto. Poquita cebolla en polvo, pimienta en polvo. En una cazuela le vamos a poner... Esta pechugita para las personas que están a dieta es perfecta. Esta pechugita ya nos quedó lista para servir. Un poquito de aceite, tres ajitos y vamos a poner una pasta de arroz bien doradito. Cuando el arroz esté bien doradito, vamos a ponerle las dos tazas de arroz. Lo voy a sazonar con de este sazonador que contiene achiote y también lo voy a sazonar con un caldito de nor suiza. Y vamos a dejar ahí hasta que se cosa. Primero vamos a probarlo que no le haga falta sal. Lo vamos a tapar y ya está listo. Quiero enseñarles cómo quedó mi arrocito. No necesitas ponerle tantas cosas para que te quede un arroz súper rico. Bueno, hay muchas maneras de hacerla. Esta es mi manera. Queda mi plato de hoy. Si te gustó mi video, por favor, déjame un comentario. Dame tu manita para arriba. Suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Y no seas gacha. No se te olvide dejarme tu manita para arriba.